bienvenidos y bienvenidas a nba house tu programa sobre la mejor liga de baloncesto del planeta aquí en la casa del básquet en gigantes mi nombre es sergio rabinal y esta semana no podemos tener al bueno de nacho losilla que está pasándolo muy bien por tierras niponas así que esta semana me vais a tener me vais a tener que escuchar a mí en solitario para esta semana he decidido hacer unos power rankings aprovechando que llevamos ya un par de semanitas con la temporada ya nba en marcha y que bueno nos permita de tener las primeras sensaciones y los primeros puntos de partida de la mayor parte de los equipos pero antes quiero hacer unas pequeñas aclaraciones el orden de los equipos es del 30 al 1 es decir el 30 es el peor y el 1 es el mejor muy sencillo pero bueno hay que aclararlo lo segundo esto no es una clasificación en base solamente a los resultados sino que se junta los resultados con el rendimiento estadístico las expectativas y evidentemente mi propia opinión que está un buen rato sacando conclusiones y unos cuantos datos para que lo tengáis en cuenta y lo más importante y esto hay que dejarlo claro si pongo tu equipo en una posición que está demasiado baja para lo que crees no es porque lo odies sino porque simplemente lo considero así así que como siempre antes de empezar recuerda seguirnos suscribirte si nos estás escuchando en youtube o en cualquier otra plataforma de audio y compartir el episodio con tu gente y darle al like para que así podamos llegar a nuevas audiencias y a nuevos públicos mi nombre es sergio raminal esto es nba house arrancamos la temporada nba ha empezado y como siempre hay altos hay bajos sorpresas decepciones y cosas a las que hay que poner el contexto adecuado vamos a empezar por el final con los peores equipos con algunos me voy a detener más con otros me voy a detener menos creo que hay algunos en los que hay hacer alguna puntualización pero bueno empezamos por el número 30 que son como ya os podéis imaginar los Utah Jazz evidentemente unos Utah Jazz que están centrados absolutamente en perder no voy a perder muchísimo tiempo valga la redundancia con el equipo de Salt Lake City menos 14,4 de net rating unos 6 de balance mientras estoy grabando que estoy grabando el martes 5 de noviembre única victoria por ahora contra los Chicago Bulls por 135 a 126 han sido muy malos en la ejecución desde la larga distancia en la creación de juego y yo el nombre que quiero destacar aquí es John Collins de nuevo no quiero perder mucho más tiempo con unos Utah Jazz que están centrados en conseguir el pick 1 en el próximo draft y les vamos a ver tanquear de una manera muy explícita y sin poder sacar conclusiones prácticamente válidas a lo largo de este curso respecto a su juego sin embargo el siguiente puesto que es el 29 son los milwaukee backs que para mí son una gran decepción yo pensaba que realmente este año con doc rivers con janis antetokumpo con damien lillard empezando desde desde el comienzo todos juntos y van a conseguir tener un mejor rendimiento de en este arranque de temporada pero la realidad es que han perdido contra los pistos contra los lakers contra los maps contra los bulls contra los nets contra las celtics vale eso te lo puedo comprar contra los clíber en caballeros dos ocasiones y contra los grizzlies y solamente han ganado a los chicago bulls y a los philadelphia 76ers que no tenían ni en bid ni a ni a paul george ahora mismo estos bugs son un equipo que no funciona son un equipo que no está bien equilibrado porque comparten os están produciendo un momento en el que vemos que ya ni se está llegando muy buen nivel pero jugadores como bruc lópez como chris middleton están en la parte más baja de su carrera están entrando en el momento de ocaso todo ello con un damien lillard que hasta prácticamente los dos últimos encuentros está lanzando unos niveles de porcentaje exterior bajísimos impropios para un jugador de sus características en los últimos los han mejorado considerablemente hasta sentarse en el 39% que está bien está muy bien pero no es algo tan reseñable teniendo en cuenta que tienes al lado a jenny santetocumpo lo que decía el caso de bruc lópez está lanzando al 28 por ciento por ejemplo otro jugador que han traído y que no ha funcionado gary train jr 23% en tiros de tres y todavía no tienen a chris middleton que está lesionado ahí van tres de los titulares o tres de los jugadores más importantes que deberían tener que deberían marcar la diferencia en estos mil walkie bucks les pongo aquí les pongo como el penúltimo equipo en estos power rankings por castigo porque han empezado muy mal no sé muy bien hasta dónde pueden llegar y creo que doc river se le está acabando el crédito sin embargo el puesto número 28 aparecen los philadelphia 76ers que tienen un poquito de trampa porque hasta este pasado lunes paul george no había debutado con el conjunto de philadelphia joel envid todavía no se le ha visto de corto esta temporada le han caído ya una técnica y ha agarrado por el pecho a un periodista después de que escribiese unas palabras bastante feas sobre su hermano fallecido pero estos sixers aspiran a más se les podrá medir cuando ya tengan a todos sus efectivos disponibles y sin eso la verdad es que el equipo carece un poquito de sentido por mucho que tengas a kayles martin por mucho que tengas a kelly ubre a andre tramone etcétera es un equipo que cogerá sentido cuando tengan a paul george a joel envid es un equipo nuevo les faltan efectivos puntos a destacar tayris maxi tayris maxi está jugando muy bien 30 como dos puntos y 4,3 asistencias además de un kelly ubre que más allá de la renovación ha conseguido mantener el nivel por encima de los 15 puntos por partido que yo creo que es algo positivo y que bueno viene un poco a despejar las dudas que podía haber con el jugador después de tanto tiempo verle en malos equipos sin ser del todo consistente etcétera pasamos al puesto 27 que son los washington wizards voy a ir rápido con ellos que bueno dos victorias únicamente las dos contra los adanta hawks las dos seguidas pero menos 8,2 de net rating pésima defensa y pésimo ataque están aquí por encima de los sixers y de los backs porque ellos los anteriores han estado muchísimo peor y sus expectativas eran más altas no me sale destacar bueno yo creo que aquí hay que quedarse con bilial culibaly el jugador francés ya venía avisando al final de la pasada temporada era uno de los jugadores que más progresó dentro de ese caos dentro de ese mal momento que vivían los washington wizards bueno dependiendo cómo lo veas pero bueno 17,7 puntos 55% acierto en tiros de campo y un 44% en triples la progresión del jugador francés es lo más destacable y creo que es con lo que hay que quedarse de estos washington wizards al igual de un jordan pool que sin hacer mucho ruido oye el mozo ahí está dejando buenas sensaciones tiene que mejorar el control de las pérdidas pero creo que eso es algo ya general del perfil de jordan pool y oye 27 yo creo que tarde o temprano empezarán a levantarán la bandera blanca y empezarán ya a pensar en el tanking y bueno yo creo que es un buen inicio para los wizards dado las circunstancias dos victorias y el resto todo derrotas pero ahí quedan pasamos al número 26 donde están ya los charlotte hornets un equipo que personalmente les he visto ya creo que han sido dos o tres partidos no me transmiten absolutamente nada es un equipo que más allá de la melo ball es un proyecto que no creo que vaya absolutamente a ningún lado la melo está jugando a un nivel all-star con 28 puntos 6 rebotes y 5 asistencias pero más allá de eso chico no transmiten nada no tienen la capacidad de construir o de edificar un sistema que vaya o que pueda ascender de alguna manera creo que tocaron su pico en el año 2021 y 2022 con muy buenas sensaciones con tener osier con mike bridges y con el propio la melo ball pero creo que ahora se han quedado ahí creo que no van a poder llegar a mucho más y además hay que tener en cuenta que brandon miller el número dos del draft del pasado año del año 2023 apenas ha podido jugar y ha pegado un bajo un tremendo también porque ha estado lesionado pero me cuesta ya tenía dudas con el caso de brandon miller creo que es un jugador que tiene potencial como especialista al triple pero que todavía no ha terminado de adaptarse a esta nba yo creo que acabarán peleando con los washington wizards por el último puesto de la conferencia este y vendiendo jugadores en el en el trade deadline para intentar sacar la mayor cantidad de capital pensando a futuro y ahí me aparecen nombres como grant williams o basil emisic que no sabemos si acabará en europa o terminará la temporada de la nba pero bueno ahí queda pasamos al 25 y aquí aparecen unos toronto raptors que les pongo por delante de otros equipos a pesar del balance por las lesiones y porque y aquí es importante los resultados no han sido justos con ellos han perdido bastantes partidos apretados bastantes partidos en momentos cruciales recuerdo el caso de los lakers el caso de los nuggets o el caso si no me equivoco que ganaron por ejemplo a los sacramento kings y es un equipo que hay que ponerlo en cuenta y manuel quickly ha jugado un partido scott y vans ha jugado cuatro y se va a perder bastante tiempo por esa fractura orbital después del golpe que recibe de nikola jokic el g barrett ha jugado cinco partidos es decir a pesar de todo los ratos están dejando muy buenas sensaciones y creo que con lo que hay que quedarse es con la progresión de un grady dick que bueno me parece un jugador súper interesante un tirador que está ofreciendo una versión que pocos esperaban de él siendo capaz de ponerlo en el suelo de crear de forjarse su propio tiro y encontrar opciones de atacar el aro y para que os hagáis una idea 21,6 puntos con un 38,3 por ciento en triple siendo un especialista desde la larga distancia con un alto volumen y haciendo muchas cositas yo os digo si os queréis subir al carro de grady dick creo que es el mejor momento para que dentro de uno dos tres meses digáis hoy yo fui el primero en decir que este chico iba a estar a muy buen nivel otros datos reseñables bueno los ratos son la segunda peor defensa ahora mismo con 118,9 puntos de net rating y de net rating perdón de defensive rating tienen mejor net rating que los hawks o los pelicans por ejemplo lo cual ya deja entrever que son un equipo que aspira a mucho más veremos cómo avanzan si consiguen recuperar a todos esos jugadores que han perdido por las lesiones y bueno para poder tener un poco de perspectiva de lo que es este equipo que para mí los raptos son uno de los equipos a seguir en esta conferencia este porque tienen un proyecto muy interesante con jugadores muy divertidos y de los que merece la pena echarles un vistazo entramos ya en el bloque del 24 al 20 donde aparecen los por la entrebresas en el puesto vigésimo cuarto un equipo interesante que tiene potencial pero yo creo que no tiene el entrenador adecuado para poder llevar al equipo a donde debería estar tienen a scud henderson tienen a de andre ayton tienen a dalano barton que ha sido una de las sorpresas ya al final de la pasada temporada y este inicio también está teniendo muy buenas sensaciones pero que más allá de estar muy bien en defensa donde bueno tienen un buen en un buen ratio defensivo en ataque y esto ya es una tónica general desde que llegó chance y bilaps son el sexto peor ataque de toda la anemia con 108,9 de registro me dejan la sensación de que tienen todo para poder dar el salto pero les falta algo les falta o bien una mejor dirección o bien una nueva perspectiva o bien un nuevo libreto o que agiten un poco el árbol para que se liberen posiciones estamos viendo un anferno y simmons que está un poquito limitado creo que se ha estancado en su evolución o lo que parecía que iba a ser ese jugador cuando estaba al lado de de miel lila o de si jim acolm y que ahora mismo pues en nivel de porcentajes está bastante estancado luego me preocupa una cosa bastante importante y es la infrautilización de donovan clinkan que apenas está contando con 13 minutos de media en estos por la andrea blazers creo que es un jugador que puede aportar casi desde el primer momento en un contexto en el que por la no necesita ganar en ningún nivel creo que están apostando demasiado fuerte por de andrea y ton todavía tienen que recuperar a robert williams que debería empezar próximamente a jugar ya después de un año casi en blanco con desde su traspaso desde los boston celtics y todavía les falta evidentemente seitan sharp que está lesionado y debería regresar ya dentro de dos o tres semanas lo más destacable yo creo que es la progresión de scud henderson creo que está progresando como uno de los mejores generadores y uno de los mejores bases de esta generación todavía tiene que controlar el tema de las pérdidas y evolucionar su lanzamiento de tres pero oye scud henderson es un jugador que merece la pena seguir de cerca creo que tiene mucho potencial y a mí personalmente es una auténtica debilidad y pasamos al puesto 23 donde tenemos a los detroit pistons los pistons los pistons perdón yo los puse como que iban a ser una de las sorpresas de la temporada creo que podían pelear por entrar en el play-in han tenido un calendario complicado para ponerlo en contexto dos partidos contra los caps uno contra los celtics contra los knicks contra los miami hit contra los pacers y oye aún así van 3-5 mientras estoy grabando han ganado los lakers han conseguido dejar muy buenas sensaciones y oye un datito que os traigo los pistons no ganaron su tercer partido de la temporada hasta el 30 de diciembre creo que es un inicio bastante positivo teniendo en cuenta de dónde venían la defensa ahora mismo bajo la dirección de jv bickerstaff está ahora mismo en el top 15 de la liga con 112 112,9 de defensive rating el ataque flojea pero creo que esto es una tónica general dentro del contexto de los pistons creo que está haciendo creo que están funcionando muy bien las nuevas incorporaciones tobias harris que todavía no está muy centrado desde el tiro exterior pero creo que aportará tarde o temprano tim hardaway junior malik bisley creo que les dan otra dimensión a un equipo que andaba necesitado de tiradores de veteranos de jugadores con experiencia y aquí hay otro nombre que os quiero traer antes de hablar de kate cunningham que es jayden ivy que se está sentando en los 19 puntos y un punto importante 39 por ciento en triples este jugador tenía una de esas tenía venía ya marcado con la limitación de no tener un tiro exterior y le estamos viendo en este inicio de temporada que se ha sentado en el 39 cuando venía el año pasado a hacer un 33 por ciento o sea es decir es un salto bastante importante veremos cuánto tiempo lo consigue mantener y si termina la temporada en un 36 37 por ciento creo que podemos estar muy contentos con esta progresión de jayden ivy además kate cunningham al fin puede tener a los jugadores a su lado que le puedan impulsar que puedan confirmar todo lo que se esperaba de un jugador que está ya estaba llamado a ser uno de los grandes de su generación uno de los grandes de su clase buenas sensaciones con los pistons yo creo que acabarán más arriba de lo que están ahora mismo hay que tener calma pero oye son unos un buen inicio que ya es bastante respecto a lo que venían el año pasado pasamos ahora a unos pelicans que entran dentro de la categoría de equipos que todavía están un poco marcados por las lesiones de jayden murray se lesionó en el primer partido de la temporada no ha jugado desde entonces debería volver a finales de noviembre principios del mes de diciembre y eso hace que tengan el segundo peor rating peor net rating de toda la nba con un menos nueve el equipo ha sufrido para ganar ha tenido muchos encuentros que se han definido en los últimos instantes y puede pasarles factura esto para el resto de la temporada siento algo de involución y creo que esta es la nota negativa de los pelicans con sion williamson creo que me está dejando sensaciones frías pese a que esté promediando 21 puntos creo que su involución les puede ser un freno para este proyecto que pintaba también a pesar de que por ejemplo brandon ingram está rindiendo yo creo que por encima de lo esperado en un año crucial para él que es el que tiene que renovar contrato además herr jones se ha perdido partidos si yemma column también lo ha hecho creo que es un equipo al que todavía es pronto para juzgarles pero no pintan muy bien veremos si cuando regrese de junte murray consiguen relanzar el vuelo y pasamos rápidamente ya también dentro de esta categoría de equipos marcados por las lesiones los orlando magic en el puesto 21 y es que pintaba muy bien daba muy buenas sensaciones que en tabisca web o encajó a la perfección pese a que no mete un triple pero claro se te lesiona paolo banchero hace este pasado fin de semana y el equipo se ha desarmado el equipo se ha venido completamente abajo tres derrotas seguidas desde la lesión de paolo banchero y muy malas sensaciones no sé si vosotros también lo compartís de esta manera pero 3-5 de balanceo ahora mismo apuntaban a sentarse en la élite y esta pérdida de banchero justo después de haber conseguido 50 puntos y un récord de anotación que no se veía desde tracy mcgrady en los orlando magic evidentemente pues creo que está en un momento de shock está en un momento de adaptarse de ver qué es lo que está ocurriendo y cómo pueden reorganizarse y aquí el nombre principal es frank wagner que todavía sigue esperando seguimos esperando a que de ese salto como anotador que le hemos visto con alemania pero que no llega a ser lo suficientemente consistente me preocupa un poco sé que el alemán no pueda dar ese salto porque podría empezar a hacer saltar las alarmas en una franquicia como los orlando magic que necesitan que el alemán de ese que tome el toro por los cuernos y avance a nivel de anotador como decía antes que es un gran fichaje no está metiendo una 22 por ciento de acierto en este inicio de temporada espero que cuando vuelvan unas semanas manchero cambie la cosa pero igual a este enero no podemos hablar en términos positivos de orlando lo cual es una auténtica pena pasamos al número 20 donde tenemos a los san antonio spurs que yo creo que estos spurs van a tener una temporada bastante buena van a acabar bastante arriba tiene potencial de mejora han hecho muy bien en traerse a dos jugadores veteranos como son harrison barnes y chris paul y oye la defensa que están armando es tremenda víctor gondayamba ya lo conocemos ya vimos que el año pasado era capaz de meterse en la pelea por ganar el premio al mejor defensor de la temporada pero es que el trabajo de keldon johnson el trabajo de harrison barnes y de otros nombres como jeremy sochan me parece que es muy remarcable y me parece que recuerdo verles hace este pasado fin de semana un encuentro más allá también de que perdiese en este lunes contra los oklahoma city thunder y daban una sensación de ser un equipo con un sistema muy bien armado la parte negativa la situación de greg popovich que ya ha trascendido de que está teniendo problemas problemas de salud es una persona ya de avanzada edad lleva media vida lleva bueno prácticamente toda su vida dedicada al baloncesto no sabemos muy bien cómo esto puede afectar a nivel interno del grupo esperemos evidentemente que pop se recupere lo antes posible y que pueda seguir ya no sé si en los banquillos pero sí dentro y relacionado con estos spurs porque se merece al menos despedirse de la nba llevando a víctor buen mañana a su mejor nivel o al menos al punto de partida para que se convierta en la estrella que parece ser pero bueno más allá de todo esto creo que todavía tienen que mejorar y esto parte porque víctor buen mañana de un paso más en ataque de un paso más a nivel ofensivo todavía se ha sentado creo que es en el 21 en 21 puntos por encuentro por encima de los 10 rebotes pero creo que tiene que ser mucho más propositivo en ataque mucho más líder en ese sentido que creo que forma parte de un proceso de adaptación evidentemente para el jugador francés pero claro es que ahora mismo tienen un ratio ofensivo muy pobre son el tercer peor equipo con un 107,6 datos muy negativos para un equipo que aspira a meterse en el pein o al menos están en la pelea en ese sentido para los san antonio spurs veremos si consiguen hacer alguna algún refuerzo si consiguen enganchar o que algún otro jugador de los que están ahora mismo lesionados en un paso adelante pero oye a mí los spurs me dejan muy buenas sensaciones creo que vamos a disfrutarles a lo largo de esta temporada y esperemos sobre todo tanto que pop se mantenga sano y que chris paul también que chris paul siempre se nos lesiona en algún momento de la temporada y pasamos ahora al bloque del 19 al 15 llevamos ya 20 minutos de programa llamamos prácticamente al ecuador de este NBA house y aquí para un momento para recordaros que si no estáis suscritos y nos estáis viendo en el canal de youtube por favor dejadnos un like y un comentario que nos ha ido a crecer y si nos estáis escuchando en spotify en ivox o en apple podcast las 5 estrellas nos ayudan también un montón a que esto llegue a más gente y los algoritmos nos premien así que puesto 19 para los atlanta hawks un equipo que está aquí por descarte un equipo que no me ha dejado ni buenas ni malas sensaciones no es tan mal pero tampoco han hecho nada reseñable como para que los pongamos más arriba 3-5 de balance lo de siempre con los hawks mediocres en defensa ataque un poco sin más una defensa que como digo terrible y cuando trey aún no tiene el día son un equipo de lotería y encima me ha rimado lo mejor jalen johnson yo creo que es lo más destacable de este equipo 18,4 puntos 10 rebotes y 5 asistencias en que mejore este jugador este alero que tiene muy buena pinta yo creo que es un potencial all-star sean los andahawks o sea en cualquier otro lado pasamos ahora al puesto 18 que son los indiana pacers sensaciones encontradas con estos pacers y tiene que ver bastante con las expectativas que todos teníamos vienen de ser finalistas de conferencia y tibis halliburton yo creo que todavía sigue o bien en parís con la selección estadounidense o bien de vacaciones porque 15,6 puntos 38% de acierto en tiros de campo y un 24% en triples para un jugador que había sido crucial en ese sentido como siempre 8 asistencias porque es un generador de juego increíble pero estos pacers necesitan algo más en ataque o que tibis halliburton despierte porque si no se les puede hacer muy larga la temporada creo que hay que quedarse con el buen nivel de pascal siakam que es fijo y constante como un reloj miles tarner ha dado un paso adelante y han recuperado a benedith mazurin que el año pasado se perdió casi media temporada lesionado su ataque que es lo que más nos había llamado la atención en los últimos años se ha templado 113,3 puntos por 100 posesiones y su defensa sigue siendo terrible 117,7 falta mejora lo único que les salva es que están en el este y la conferencia este ahora mismo da bastante pena pasamos al puesto 17 que están los ángeles clippers y esto me permite decir que todos aquellos que llevan dudando desde hace años con james harden ahora no sé dónde se van a esconder pero está demostrando a todo el mundo que sigue siendo uno de los mejores generadores de juego de todo el siglo 21 un james harden que es un potenciador ofensivo que está rindiendo sin kawaii leonard en los clippers y esto es importantísimo recordarlo prácticamente está promediando un triple doble y no está llamando apenas la atención a nadie 21 puntos 8,7 rebotes 9,9 asistencias y que genera esto que jugadores como norman powell que jugadores como ibica zubak estén dando un paso adelante enorme en ataque que están promediando en el caso de norman powell más puntos que james harden les falta kawaii pero creo que hay que quedarse con el nivel ofensivo y defensivo de jugadores como chris dan de derrick jones jr que ha encajado bastante bien en estos clippers o de amir kofi que siempre ha sido un jugador de pegamento en la rotación de tyron lu y pasamos al puesto 16 y este me sorprende porque los chicago bulls yo no les esperaba que no esperaba en general que fuesen capaces de ganar más tantos partidos al inicio de la temporada un ataque dicho sea de paso terrorífico el cuarto peor de la nba con 108,1 de ratio ofensivo pero una defensa yo creo que la media que les sirve para mantenerse en la pelea en la conferencia este bastante flojita la clave el acierto de tres de sus jugadores principales que me ha apuntado aquí zag lavín está tirando el 45 por ciento nikola bucevic al 48 por ciento kobe white al 41 e incluso jos giddy está está lanzando el 44 por ciento con 3,6 intentos no sé muy bien cuanto lo va a poder mantener pero oye ahí queda este inicio del jugador australiano que es una de las notas más positivas la parte negativa que destacó de estos chicago bulls que matas bucevic no está entrando la rotación de billy donovan apenas está contando con minutos muy desubicado cuando se le ha visto sobre la cancha yo creo que va a necesitar más progresión o más adaptación de lo que esperábamos cuando fue seleccionado en este último draft y llegamos al ecuador ya definitivo los miami kit en el puesto 15 han jugado pocos partidos por lo que se puede sacar muy poquitas conclusiones can de calendario facilito contra los hornets contra los pistons y los wizards y han caído contra los magic contra los knicks y contra los sacramento kings este último lunes en la prórroga podría haber salido cualquiera cualquier cosa y estábamos hablando de algo completamente diferente creo que con miami dentro de un mes tendremos una idea mucho mejor mucho más clara de lo que es este equipo por eso mismo creo que deben estar ahora mismo en el puesto 15 ni mejor ni peor en la media y la nota destacable es bam adeballo que está tirando triples al fin y al cabo por fin en su carrera 21 por ciento con 2,3 de media ahí es nada para el jugador de los miami hit y pasamos ahora ya al puesto 14 después de una breve pausa para que pudiese beber agua y aparecen aquí los brooklyn nets de jordi fernández que merecen estar aquí porque jordi está haciendo un trabajo extraordinario con el conjunto neoyorquino esta semana hablaremos de los brooklyn nets con alejandro gaitán en el gigantes daily recordad que lo tenéis en formato podcast en spotify en ipox en apple y también evidentemente en el canal de youtube con las cámaras y en formato vídeo una plantilla que lo hablamos mucho en la previa parecía que iba a ser una de las decisiones que iba a estar centrado en el tanking y ha notado por todo lo contrario ha notado por competir ha notado por recuperar jugadores por impulsar nuevos nombres y creo que eso tiene bastante que ver con la filosofía que está tratando de imponer jordi fernández en estos brooklyn nets enorme el trabajo de cam johnson con varios encuentros por encima de los 20 puntos muy bien también denis esroder y evidentemente un cam thomas que para mí es una debilidad pero es probablemente el jugador menos eficiente en la época de la eficiencia y de los números pero bueno el chico mete el chico tiene tiene gol que se suele decir y hoy a quien le guste fantástico y un apunte como siempre ya sabéis que soy un pesado con ben simmons está dando pasos hacia adelante sin números de locos pero con buenas sensaciones y jugando de manera constante creo que eso es algo muy positivo creo que los brooklyn nets pueden beneficiarse bastante y quizá puedan conseguir una buena renovación a la baja en el caso del jugador australiano que oye no está mal y es un buena un buen jugador a tener en cuenta para una rotación como la de los brooklyn nets puesto 13 memphis vislis las lesiones una vez más hacen que no puedan estar más arriba creo que son el factor diferencial y van a seguir siendo en el caso del conjunto de tennessee aún con todo buenas sensaciones con jamborán que una vez que ha regresado a las canchas es un jugador como siempre especial un jugador que transmite un jugador que entra por los ojos y que gusta a todo aquel que lo ve como siempre tiene que mejorar evidentemente desde el tiro exterior pero creo que hay que darle un poquito de cancha por llevar casi un año fuera de las canchas entre lesiones sanciones etcétera tienen un problema y esto van a van a tener que gestionarlo próximamente en el puesto de guard en el puesto de 1-2 porque tienen a marcus smart tienen a desmond bain y a jamorán con esos tres tú no puedes plantearte la nba a día de hoy ser competitivo a nivel defensivo y ofensivo te sobran cromos tienes cromos repetidos y ahí creo que marcus smart es el que sale más damnificado ha jugado pocos partidos creo que son cinco porque ha estado lesionado pero es un jugador que no ha terminado de encajar creo que se le sobrevaloró demasiado por su etapa de los boston celtics probablemente los fans de los celtics ahora me crucifican pero creo que es un jugador que no está encajando y se sobrepagó demasiado para hacerse con él pero bueno en la parte positiva hay que hablar de santi al dama creo que está aprovechando su oportunidad 12 puntos de media le falta ser algo más consistente en ataque estamos viendo noches muy buenas acompañadas de noches en las que no supera los 10 puntos está encontrando está encontrando su su rol en un momento muy complicado donde tan pronto tiene que ser un 3 tiene que ser un 4 el 5 está más o menos definido por tanto ahí ya va un poco más ligero pero oye santi al dama es uno de los puntos importantes hay que hablar de él hay que seguir de cerca sobre todo porque tiene que renovar contrato este próximo verano otro punto importante importante que me ha destacado zack y di que me da la sensación de estar más verde que un melón es un jugador que no puede jugar ahora mismo más de 30 minutos que tiene la capacidad de sumar 20 puntos como lo vimos estos últimos días sí pero tiene un problema con las faltas tiene un problema de movilidad defensiva tiene un problema de movilidad en general y más allá de los globos que le pueda lanzar ya mora en algún momento me cuesta ahora mismo ver que hay un jugador titular en zack y di y de y para cerrar el bloque de de los mefis grizzlies creo que es un equipo que necesita a un jaren jackson júnior a un nivel muy muy superior para poder ser competitivo sin esto ahora mismo estos grizzlies no pueden competir por algo más que tratar de entrar en el play-in pero es una opinión completamente personal pasamos al número 12 donde aparecen los denver nuggets para mí la palabra que define a este equipo es decepción lo dije en un vídeo al principio de temporada en septiembre en el canal de youtube donde lo podéis ver y sigue estando todo lo que dije de de actualidad es un proyecto que ahora mismo solamente se sostiene por nicolajokic y eso es un problema no es una bendición porque lo que habían construido team connelly y arturas carnisoas carnisoas a lo largo de los años y que luego hereda calvin booth era un conjunto era un proyecto que no solamente tenía a nicolajokic sino que funcionaba a partir de él que todos los jugadores se enriquecían alrededor suyo jokic es extraordinario pero que tenga que meter 30 puntos 12 rebotes y 10 asistencias no es lo que debería estar ocurriendo deberíamos estar viendo una mejor versión de jamal murray deberíamos estar viendo a un michael portero que aporta y que consigue promediar buenos números desde la larga distancia es que incluso el caso de de chris brown que está lanzando creo que creo que está promediado más de 15 puntos si no me equivoco es positivo evidentemente porque es un jugador que has drafteado y que estás dándole esa oportunidad pero es que no tendría que estar asumiendo ese tipo de responsabilidades en su tercer año de carrera en la nba es un jugador que debería ser un jugador de rol debería ser alguien que te acompañe desde el banquillo pero claro como dejaste escapar a bruce brown dejaste escapar a jeff green dejaste escapar a quentavio es que huevo pues claro ahora se corre lista y tienes que depender de un jugador tan joven jamal murray está lanzando al 30% en triples creo que debería progresar y debería dar un paso adelante porque es uno de los pilares del proyecto y sin él estos nuggets no van a ningún lado tienen que mejorar en defensa y al triple y les pongo aquí por haber sabido sacar los resultados adelante pese a todo pero de nuevo tiene que ver mucho más con nicola jokic y pasamos al puesto número 11 los new york nicks estos nicks me encantan puede que estén ahora mismo muy bajos porque han tenido un calendario bastante difícil es difícil perdón se han tenido que medir a los caps se han tenido que medir a los boston celtics pero creo que son un equipo que tiene un potencial gigantesco que tiene un potencial para ser no sé si campeones de la nba pero si al menos pelear con los boston celtics en la conferencia este tienen el tercer mejor ataque de toda la nba con 119 de ratio ofensivo la defensa es algo flojita con 13 con 113,9 tiene que ver bastante con que carlos de towns es su pivot titular que precios achigua es su suplente jericho sims es el que le reemplaza en esa tercera rotación michael robinson todavía está lesionado pero todo esto le sirve para ser el quinto mejor equipo en net rating con un más 5 una ofensiva brutal que nace de la gestión de un bloqueo directo que es increíble tanto en continuación como para el manejador con jaylen branson con michael britches con carl anthony towns me gustan mucho estos nicks creo que van a seguir ascendiendo creo que el tiempo les va a venir muy bien esperemos que las lesiones les respeten en el caso sobre todo de ouja y nunobi que ya sabemos que es un jugador que tiende a perderse unos 20-25 partidos por temporada siempre en el momento más inadecuado y que oye es un jugador que lee las ayudas y lee las defensas de manera increíble un ouja nunobi que me gusta muchísimo de mis jugadores de mis equipos favoritos estos nicks en este arranque ahora se viene una semana clave para ellos y oye yo creo que en las próximas veces que hablemos del conjunto neoyorquino van a estar mucho más arriba y en el 10 ya entramos en la parte final entran unos houston rockets que hay que hablar de ellos porque a mí personalmente me han sorprendido yo no les esperaba que estuviesen tan arriba creo que iban a acabar creo que no iban a conseguir o no tenían lo necesario para poder competir por estar tan arriba es más por sensaciones que por resultados porque ya sabemos que ahora mismo están los equipos en uno o dos partidos de diferencia porque se han jugado entre seis y nueve encuentros la mayor parte de ellos y sus buenas sensaciones dependen de la dupla al peren shengun jaylen green sobre todo en el caso de este último que el pick 2 del número del draft de 2021 yo creo que está dando un salto adelante en muchos aspectos le falta mejorar en finalización y en consistencia en el pase pero creo que el tener a fred bamblitt al lado le hace bastante bien shengun sigue siendo bastante flojo en defensa ha dado un paso atrás en la creación ofensiva también probablemente por una cuestión de sistema y me quiero quedar de estos houston rockets con javari smith que al fin parece estar rompiendo el cascarón con 12 puntos y 7,9 rebotes rebotes perdón décima mejor defensa noveno mejor ataque 4-3 balance inmejorable en el caso de estos houston rockets que entran en el top 10 de este power rankings y este llegamos ya al puesto número 9 donde emergen ya los minnesota timberwolves que aún con todo pese a perder a cannes y towns de pese integrar a julius rander están sobreviviendo y por la dificultad que han tenido yo creo que merecen estar en este puesto número 9 han integrado a julius rander yo creo que bastante bien para el perfil que es sigue siendo un lastre a nivel ofensivo porque limita muchísimo la fluidez del ataque del equipo de chris finch pese a todo un décimo mejor ataque en términos de eficiencia ofensiva décimo tercera mejor defensa más 2,5 de net rating un equipo que engaña un equipo peligroso y lo es por anthony edwards un jugador que ha modificado por completo su juego abandonado a media distancia está entrando muchísimo más a canasta y sobre todo está lanzando una cantidad ingente de triples está lanzando 11,5 triples por encuentro y está anotando lo más importante un 45% de ellos la mayor parte sobre bote lo cual deja claro la progresión de un jugador que aspira a ser una de las caras de la nba y si habéis visto el especial de netflix sabéis de lo que estoy hablando puntos negativos hay que hablar del puesto de base en minnesota mike conley se le está anotando la edad es un jugador que ya va en progresión decreciente en evolución negativa debido a los tantos años que lleva ya en la nba y chris finch no le está dando cancha a rob dillingham que me parecía uno de los jugadores más a tener en cuenta y que la llegada de ese base en el draft tenía sentido porque era un reemplazo natural para poder seguir construyendo y tener una alternativa desde el puesto de uno pero no está teniendo apenas oportunidades les falta esa fluidez en el juego que siempre les va a dar un jugador un base natural y creo que hasta que o bien consigan un reemplazo o bien aparezcan jugadores como bueno nike y el alexander work que creo que está rindiendo más bien pero no es un base puro creo que es un base suplente bastante coherente bastante consistente pero necesitas a alguien que sea un uno un uno puro así que bueno buenas sensaciones con estos timbers pese a todo número 8 aparecen los sacramento kings que sin hacer mucho ruido ahí están balance de 4-3 ganando a domicilio derruta ahora mismo por la conferencia este y podrían estar más arriba de haber rematado en el clutch por ejemplo contra los wolves y contra los raptors siguen siendo un equipo muy incómodo y lo son gracias a de aron fox y de mantas sabonis y como os dije en verano de mar de rusan era un fichajazo era un jugador que iba a cambiar para siempre el destino de esta franquicia de este proyecto y oye se ha consolidado como su líder anotador 25 puntos 53% de acierto en tiros de campo 35% en triples y 4 asistencias ha descargado a de aron fox ha liberado en el triple a keegan murray y ha amplificado a un domanda sabonis que está jugando a un nivel increíble estos kings como siempre no me escondo me gustan mucho tiene un estilo muy divertido y mike brown hace un trabajo extraordinario y sin movernos de california aparecen en el puesto 7 los ángeles lakers y aquí he de decir que me equivoqué me equivoqué con los lakers yo pensaba que iban a estar mucho más abajo y y redic me ha sorprendido gratamente pensaba que iban a sufrir y están dejando muy buenas sensaciones están aquí más arriba que otros más que por resultados por sensaciones porque además han tenido un calendario muy exigente cuando lo pones en contexto que han jugado dos veces contra los phoenix hans han jugado contra los milisota timberwolves creo que jay y redic ha hecho un gran trabajo a la hora de hacer renacer el ataque de los lakers que venía siendo una de las grandes unos grandes déficits de la época de darvinham e incluso de frank vogel al frente del banquillo angelino están ahora mismo en sexto lugar en términos de eficiencia la defensa eso sí flojea un poquito ahora mismo es la sexta peor o sea que un contraste bastante importante en ese sentido pero creo que van a crecer conforme se terminen de sentar y de que jay y redic termine de encontrar la manera de aprovechar de la mejor manera posible a sus jugadores que tiene que les falta meter y tirar más triples esto es fundamental en la nba un lastre en ese sentido para los de que es a lo largo de los últimos años ahí va a ser crucial tanto un dalton nets no sé cómo pronunciarlo de angelo russell y sobre todo austin rips que son dos jugadores muy importantes en la construcción del juego ofensivo además evidentemente de un lebron james que ya ha reconducido su perfil a un ejecutor desde larga distancia lo mejor anthony davis anthony davis está promediando 32 puntos 11 rebotes 1,6 robos y 1,7 tapones tremenda la temporada de la ceja no se le puede pedir más yo creo que está en el mejor momento de su carrera le ha venido muy bien el paso por la selección estadounidense para ganar confianza y sobre todo estar sano tengo bastante confianza en anthony davis y creo que puede hacer una temporada all nba otra vez puesto número 6 para los dallas mavericks que hay que empezar diciendo que podrían estar más arriba pero ya están con las lesiones derek lively dante exung maxi cliver nombres importantes en la rotación de jason kidd que les han limitado les he puesto en el 6 porque y esto ya es una cuestión completamente personal y entiendo que hay gente que diga porque has puesto más abajo a los nicks o a los rockers respecto a los maps bueno los partidos que les he visto más allá de resultados me dejan la impresión de que son un equipo que tiene la capacidad de ser el mejor conjunto de la conferencia oeste si termina de tener todas las piezas sanas y sobre todo si consiguen que pilla y washington y clay muy buenas sensaciones derrick lady por ejemplo cuando ha estado sano ha sido uno de los jugadores que más me ha llamado la atención por su progresión ofensiva y además creo que luca no ha empezado de la mejor manera posible en porcentajes y en consistencia ofensiva sí que lo ha hecho kairi irving lo cual es algo muy positivo y igual algo exagero pero es que de verdad que me parece un candidatazo a ser campeón a ser finalistas al menos de la conferencia oeste porque ya sabemos que los boston celtics son los grandes favoritos pero bueno 4-3 de balance más 3,1 en el rating puesto número 6 para los dallas mavericks y aparecen ya en el puesto 6 los phoenix sans unos phoenix sans que han empezado de la mejor manera posible récord de 6-1 me anoto el tanto por avisar de que estos sans iban a ser uno de los equipos a seguir de que iban a mejorar bastante y aquí hay que hablar yo creo que de mike badenholzer que es un entrenadorazo que se ha resarcido después de ese año en blanco después de ser despedido de los milwaukee backs un poco como siempre de manera injusta por por todo lo que hemos hablado antes con el caso de la franquicia de wisconsin el pero que les pongo a estos phoenix sans es que han tenido que ir mucho al clutch eso sí cuando han ido ahí han ganado todos los partidos de las de los siete encuentros que han disputado hasta el momento 5 se han definido en los últimos minutos en el clutch y han ganado todos y cada uno de ellos con un más 53,2 de net rating yo creo que aquí hay que hablar de kevin durant que tiene la culpa de absolutamente todo para bien clave contra los sixers clave contra los lakers y clave contra los ángeles clipes este tipo es absolutamente increíble un jugador eterno uno de los mejores anotadores de toda la historia de la nba que dentro de poco creo que adelantará a will chamberlain en la lista histórica y además quiero hablar de bradley bill que sin hacer mucho ruido está promediando 17 puntos con un 44 por ciento de acierto en triples sólido no se le puede pedir más a un jugador que con ese contrato mucha gente aspira piensa que cree que puede ser una estrella pero la realidad es que es algo contextual bueno la defensa es lo más destacable de estos phoenix sans sexta mejor y potencial de mejora incluso muy a tener en cuenta el equipo de arizona y entramos en el puesto número 4 donde aparecen unos golden state guarreos que están aquí arriba y yo sigo personalmente sin creérmelos si os soy completamente sincero no sé cómo han ganado 6 de sus 7 partidos no sé cómo lo han hecho con stephen carrey y yo este body heal que estoy viendo yo no lo había visto en los 10 años o los 12 años que lleve en la nba los warriors tienen el segundo mejor net rating de toda la nba con un 16,8 que me parece increíble el segundo mejor ataque perdón tienen ahora mismo están en el segundo mejor arranque de toda su historia la última vez que empezaron 6-1 ganaron el anillo en el año 2022 las rotaciones están funcionando draymong green está centrado potmianski y jackson daves están aportando frescura al ataque al igual que kyle alexander reemplazos generacionales lo único negativo que veo es que jonathan cominga no termina de romper el cascarón y es algo bastante crucial por el hecho de que tiene que renovar contrato cuánto es sostenible son estos golden state warreos personalmente yo creo que poquito yo creo que tarde o temprano empezarán a perder partidos empezarán a verse las costuras a estos golden state warreos y ahí veremos realmente en qué posición nos podemos colocar para mí tarde o temprano van a acabar cayendo ojalá que no pero tal como está este equipo tal como es va a dirigir está lanzando está promediando más de 21 puntos no es real no es real que se puedan mantener como uno de los cinco mejores equipos de toda la nba los que sí que creo que se pueden mantener son los que están en el puesto número 3 los boston celtics voy a pasar rápido con ellos son en realidad el mejor equipo de toda la nba no necesitan demostrarlo y su verdadera su verdadero juicio vendrá a partir del mes de junio por dar unos datos mejor ataque de la nba 121,8 de offensive rating cuarta mejor defensa 107,7 sin cristal por fingis y rotando mucho rotando muchos minutos más allá de jason tayton y jaylen brown que esa es un poquito la pega que le pongo ahora mismo a joe matsula que está dando demasiados minutos a jaylen brown que está lanzando que está por encima de los 36 a jason tayton está en los 34 clave a destacar payton britchard está jugando 27 minutazos con 16 puntos de media desde el banquillo descargando en muchas ocasiones a jugadores importantes asumiendo roles cruciales y creo que es un jugador muy a tener en cuenta de cara a la carrera por el sexto hombre del año paso rápido los celtics ya se ha hablado mucho de ellos son el mejor equipo poco de que destacar del conjunto dirigido por joe matsula y puesto número 2 clima en cavaliers soy muy fan desde hace muchísimos años de kenny atkinson eso vaya por delante lo cual ya deja un poquito de sesgo de la valoración que puede hacer de estos del equipo de ohio más allá de esto es innegable el impacto que ha tenido el entrenador español estadounidense porque tiene pasaporte español un entrenador infravalorado que tiene una capacidad de gestión y de liderazgo increíble con un carisma muy muy atrayente y contagioso al fin y al cabo ahora mismo estos caps lucen como auténticos contenders al título que es algo que no muchos esperaban en sus quinilas de inicio de temporada les hemos visto conseguir grandes rachas a lo largo de los últimos años pero nunca tener estas sensaciones tan positivas de ser un conjunto con capacidad constante de mejora con capacidad de seguir marcando la pauta en la conferencia o en la conferencia este segundo mejor ataque 121 puntos por 100 posesiones quinta mejor defensa 108,3 permitidos cuarto mejor net rating con más 12,7 este es el mejor arranque de toda su historia empatado con el equipo de la temporada 76-77 ni lebrón en ninguna de sus dos en ninguna de sus dos épocas consiguió un arranque inmaculado como el que estamos viendo ahora mismo en estos Cleveland Cavaliers lo más positivo es el arranque de Donovan Mitchell y Darius Garland que se están teniendo a la perfección que están reemplazando ese turnismo que habíamos visto los últimos años y además un Evan Mobley que a mí me está gustando mucho que me está recordando a Pau Gasol en sus primeros años en los Memphis Grizzlies y es un jugador que al fin estamos viéndole al mejor nivel de carrera muy positivos estos Cleveland Cavaliers una de las historias del arranque de la temporada me gustan mucho tenéis que verlos si no lo habéis visto porque merece la pena el tiempo invertido y llegamos al puesto número uno los Oklahoma City Thunder la mejor defensa de toda la NBA un equipo divertidísimo un equipo que merece la pena ver que merece la pena detenerse a analizar cada una de sus posesiones porque tienen tantísimos detalles que oye yo creo que hay que romper una lanza a favor de estos Thunder tienen el mejor proyecto probablemente la conferencia oeste un equipo muy interesante y oye es que no es solamente Chet Holgrim es Alex Caruso es Ludort es Cason Wallace es Aaron Wiggins es que incluso hasta sé Gilgus Alexander se ha apuntado a la fiesta a la fiesta de defender como decía 93,8 de net rating defensivo y os voy a traer aquí un datito para cerrar con estos Oklahoma City Thunder la diferencia entre ellos que son los primeros en defensa y los segundos que son los Warriors con 100,2 es de 8,3 puntos porcentuales en ratio defensivo que es casi la misma diferencia que entre el segundo y el undécimo de toda la NBA que son los Sacramento Kings no sé cuánto van a poder mantener pero ahora mismo el nivel de intensidad de ayudas de presión de alternativas que ofrecen estos los Thunder es increíble es que incluso no necesitan tener un ataque de élite para ser dominantes han empezado sin perder un solo partido es una defensa asfixiante y tienen las bases para dominar la NBA y hasta aquí los Power Rankings de este de esta temporada de este inicio de temporada de la NBA aquí en nuestro programa de gigantes del básquet NBA House que sin tener a Nacho lo sí ya nos hemos sacado aquí 45 minutitos de hablar un poquito de la NBA vamos a repasar rápidamente cómo han quedado las posiciones en estos Power Rankings puesto número uno para los Thunder 2 Cubs 3 Boston Celtics 4 Golden State Warriors los en número 5 Phoenix Suns 6 Dallas Maverick 7 los Lakers 8 los Sacramento Kings 9 los Timberwolves y cerrando el top 10 los Houston Rockets después ya aparecen 11 Knicks 12 Nuggets 13 Grizzlies 14 Brooklyn Nets Diego de Fernández 15 justo en la media Miami Heat en el puesto 16 los Chicago Bulls 17 para los Clippers 18 para los Indiana Pacers 19 para los Hawks 20 los San Antonio Spurs de Víctor Wemba Llama 21 para los Magic 22 Pelicans 23 Pistons 24 los Blazers 25 Toronto Raptors que supongo que acabarán subiendo Charlotte Hornets 26 27 Washington Wizards y el palazo de la temporada 28 Philadelphia 76ers 29 los Milwaukee Bucks y cerramos con los Utah Jazz que ya pensando en el draft así que aquí nos despedimos recordad suscribiros si no lo estáis darle al like todo ese tipo de cosas que se dicen y sobre todo comentarnos cuál sería vuestro top 10 cuál sería vuestro top 10 de estos Power Rankings porque al final lo importante es compartir este tipo de experiencias compartir opiniones no discutir pero siempre hacerlo desde un punto de vista positivo desde un punto de vista del respeto porque al fin y al cabo esto es baloncesto y se trata de disfrutar así que nos despedimos un saludo y hasta la próxima